A ver como se recibe a los novios también así fue hace 50 años ¡Bravo! ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! Muchas felicidades, muchas felicidades y nuevamente por ahí un saludote muy especial a los hijos, al señor Omar, al señor Manuel que están en Los Ángeles, California Así se reciben a los novios y bueno ahorita ya donde vamos a la casa a comer bien rico Lo que es mole, asado, picadillo y barbacoa de pozo ¡Ándale pues! ¡Ah mira! Las traviesas, las nietas, es la que anda ahorita, las caballerizas, es ella ¿verdad? Es ella la que anda agarrando el caballo, pues bueno ya nos vamos, ahora sí que pura familia Muy contentos de andar por acá nuevamente en Lencada, acá de San Luis Potosí Pues un saludo a toda la familia, en especial a los hijos Omar y Manuel Castañer, Oscar perdón, Oscar y Manuel que están allá por allá en Los Ángeles, California Pues vámonos a la fiesta oiga, ¡Viva los novios! ¡Hoy nomás! ¿Así hubo de plomazos cuando se casó oiga? ¡Sí! ¿También? No, 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 hace 50 años todavía no, bueno ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y aquí ya vamos, a la casa, aquí vamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí viene toda la familia grande Pues bueno, aquí estamos en Lencada, Guadalcanza, San Luis Potosí Boda de, ahora sí, don Margarito y la señora Virginia Dios me lo bendiga mucho Ya re por desalcanza Margarito, se tiene que girar pie ¡Gracias! ¡Gracias!